Hoy inició la segunda etapa de vacunación para los docentes de la provincia. El Nodo San Miguel es el encargado de recibir a los educadores. Por día se otorgaron 800 turnos y esperan poder terminar con este sector en menos de un mes. Estamos iniciando nuevamente el segundo ciclo de los docentes y hoy tenemos convocado a la escuela 800 personas para poder empezar la vacunación que se va a llegar a lo largo de esta semana y va a concluir con el segundo ciclo de primaria y el segundo ciclo de secundaria. ¿Cuántos turnos por día son? 800 turnos por día. ¿Cuándo estiman terminar entonces con este ritmo de vacunas? Depende, si es para el segundo ciclo calculamos aproximadamente en un mes o cinco semanas poder concluir con ese segundo ciclo programado para la primaria y para la secundaria con una totalidad de 3.200 a 3.500 vacunas por semana que vamos a colocar y aplicar en esta escuela. El doctor Chobelina, coordinador de este nodo, explicó que aquí además siguen aplicando vacunas para personas mayores de 60 y el personal de seguridad. Está designada por lo menos lo que es el nodo San Miguel, destinado a los docentes, continuamos con seguridad, algunos mayores que todavía no se pudieron colocar por alguna razón, que no pudieron o se colocaron antigripal o tuvieron coronavirus en este tiempo, todavía están asistiendo a colocarse y seguramente serán asignando a medidas que vayan abriéndose los padrones, asignándoles más personal para vacunarse en esta escuela, en este nodo San Miguel. Antes del inicio de la vacunación, tanto los docentes como el personal de la salud rindió homenaje al 25 de mayo, entonando las estrofas del himno nacional argentino. Además, se decoró el lugar con los colores de la patria, celeste y blanco. Luego de este momento, los docentes, que desde temprano esperaban por sus vacunas, nerviosas y nerviosos, contaron sus sensaciones. Una etapa esperada por ellos desde que iniciaron las clases presenciales. La verdad que estoy muy contenta, esperaba ansiosa este momento y bueno, y por fin llegó el día, y acá estamos esperando. Ojalá que sea para el bien y que los puedan vacunar a todos mis colegas, porque la verdad que hacía falta, está haciendo mucha falta. La verdad que sí es esperanzador, espero que se extienda a todos nuestros colegas, a nuestros compañeros, porque ciertamente hemos estado muy expuestos y bueno, nuestros chicos lo merecen, la sociedad lo merece, nosotros lo merecemos, así que satisfecha. Y es una alivia, es algo que estábamos esperando, nosotros estábamos en contacto con mucha gente y bueno, era el hecho de saber que vamos a estar protegidos cuando estemos atendiendo a esa gente. Así que sí, realmente es algo que estábamos esperando mucho. Bueno, la esperábamos, ansiosa esta vacuna porque es fundamental, trabajamos con niños especiales, en los cuales tienen, ellos siempre viven con alguna patología, siempre están con moquitos y bueno, hay muchos niños que no lo usan a los bardijos. ¿Tiene miedo entonces de volver a darles clases, de volver a estar en contacto con ellos? Bueno, sí, 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 o sea, por lo menos con esta vacuna estaremos un poco más protegidos.